El perro más cruel y vil no es el que puedas ver aquí Quizás se muerda y pueda herir, pero es cuanto puede hacer sufrir Aquel que inspira más temor es aquel que aúlla en tu interior Si su aullido llegas a escuchar, no habrá forma de salvarte Espérame mi amor, aquí estoy, espérame y no tengas miedo Espérame mi amor, detrás de ti, contigo Guía, nos queremos ver, muéstranos como ha de ser Si puedes tú, ella también, y entonces nosotros también Guíala, muéstranos como ha de ser Guíanos para creer, muestra el camino otra vez Y te seguiremos, guíala ¿Crees que lo conseguirán? No lo sé A veces les has dejado marchar Guíala Les he dejado intentarlo ¿Y qué pasa con nosotros? Guíala ¿Vamos a volver a intentarlo? Guíala Es primavera, lo intentaremos el próximo invierno ¿Me esperarás? Lo haré Espérame mi amor, aquí estoy Espérame y no tengas miedo Espérame mi amor, detrás de ti, contigo voy ¿Quién te crees? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees? ¿Te crees su salvador? ¿Piensas que eres mejor? ¿Quién te crees para pensar que puedes liderarlos a su salvación? Te queda mucho por andar y ves que no hay más que frío y oscuridad Me envías del tren para guiar tus pasos hasta ver el sol Ya sabes lo que tienes que hacer Está ahí delante, no lo ves Será el camino hacia tu edén o el camino hacia tu infierno Espérame mi amor, aquí estoy Espérame y no tengas miedo Espérame mi amor, detrás de ti Espérame mi amor, aquí estoy Espérame mi amor, aquí estoy Escucho cada paso, el suelo está temblando Espérame mi amor, aquí estoy 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 Espérame mi amor, aquí estoy